Y a la mandanga, déjalo Míralo, míralo ¡Fuma, fuma! ¡Fuma! Vámonos polvorón No puedes estar mordiendo a la gente, que son amigos Si queréis, llamo a mi compañero Y os hacemos... Vamos en custodia vuestra ¿Esta base? Sí, sí Sí, sí, contaba con ello ¿Qué tiene de aquí? Perro, métete Maletero Vale, vale, sí Lo entendemos Vale, ¿cómo se hace a la puerta? Miras a la puerta Mantienes Miras hacia la puerta ¿Y qué mapa dices que tengo que mirar? Nada más Borrón, borrón Te subes cuando estoy en la carretera Vamos, Kri Voy a comerme esta Atropella a mi perro Vale, un segundo Que sienta lo que yo siento Tu perro no va... Tu perro va a estar dándonos el por culote al viaje, letal ¡Quítate! Vale Ah, toma por culote ¡Salió volando! No, no, no Ningún perro real ha sido herido en esta grabación Pues sí, sí, ahora sí Era un domingo en la tarde Fue a los coches de choque Ahora que no, habéis podido pillar en el podre Aquí no pueden atacarnos Aquí ahora mismo es zona PVE Una vez que lleguemos a la zona del hospital Bajamos en marcha Cegamos Se nota que es un robusto vehículo soviético Y verdad Un alemán ya se hubiera quemado Trax y monitor con uno de los mejores comandantes de gel de luz ¡Gémate cabrón! ¡Vamos! Pues vamos en cuarta, Kender, agárrate ¡Viuuu! ¿Dónde está el cinturón? ¡No, no, no! ¿Pero por qué ha visto el cío? ¿Por qué? Me cago un botón No sabes con 12, madre mía ¿Y tú por qué has torcido? Porque todavía has torcido ¡Pero yo para la derecha, no para la derecha! ¡Claro, pero he cogido para dar la curva, cabrón! A ver, espera Tengo una idea, tengo una idea Estamos bien, estamos bien nosotros Sí, yo no sé, están inscritos a salir Yo tengo que volver a cambiarme de pantalones Yo también Vamos a parar de aquí porque ya estamos en el hospital Sí, está ahí, abajo está el hospital Vale Creo que no haya más montañas ni nada Dame un segundo Hombre, había que hacerlo, ¿no? Todo esto había que hacerlo Ahora ¿Dónde estáis? Abajo Abajo Ahí viene Ahí viene Está avanzado, ¿por qué? Es que yo de repente os he visto iros para la derecha y pensé que había una curva Ha metido un volantazo y se ha ido para la derecha Claro, yo pensaba que se te había ido el control de esto Sí, se me ha ido el control del coche a mí Vale, ahora vamos a llegar a un cruce y tienes que ir para la izquierda No es un cruce Bueno, es una conexión de caminos Es una intersección Para la izquierda, ¿no? Sí, la intersección a la izquierda Tengo que poner cuarta porque voy a quemar el puto este, tío Vale, vigilar que es bastante cerrada Sí, sí, vosotros primero Y si os disparan, avisad Y ya meto cuarta y tiro para donde sea ¿Recto, no? Encima recto, sí Uff ¿Mucho? ¿Qué? Bueno, chavales, he visto que empieza la fiesta Vale, ya estamos en el puente ¿Qué no es un puente? Es un estrecho Eso es, un estrecho Empieza la juerga, eh Lo que me preocupa es el acueducto que hay al final del camino Es que tenéis que irnos dejándonos atrás Tenéis que ir haciendo tramos y parar en las intersecciones Vale Estoy un pelín nervioso, eh En plan que llevo unos días sufriendo este hijo de puta Una carretería de mierda esto Sí, sí, es el camino de cabra, está abajo el todo Estos llegaron a las vías del tren ¿Ahora hacia dónde? Hacia la izquierda Ya, 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 ya A ver, señor ¿Se puede apartar de la carretera, por favor? ¿Qué andares tiene? ¿Se puede apartar? Señor El camino de cabra, ¿sabes? Una mierda Esto parece el juego este que jugabais con el eletro, creo Sí Esto es el comando, Aragone De hecho, voy a ralentir ahora mismo Ahora hay una subida Toma, eh Más vale que empecéis a cobrar bien los envíos, eh Oye, ¿sabes que está dando mucha vuelta, no? Espera, eh Cuidado que aquí hay un desnivel Cuidado que por aquí hay un respawn de jugadores, eh La carretera aquí, ¿no? Sí, aquí No, no veo Ah, vale, sí Aquí, aquí Ah, izquierda En realidad me da igual Si se quita mejor Señor Señor Hasta luego, señor Que si no se acuesta no la subimos ni para Dios, eh Venga, reza Sí, a ver Tengo que traer la vía Despacito, despacito No sé si subieran por aquí Sí, sí, estoy subiendo en segundo El camino está aquí, sí Por aquí se forma el camino Solo falta que suba esto Vale Bien ¡Sube, cabrón! ¿Para qué pasemos? Sí, pero mira el vagón De delante Y todavía queda más de la mitad del viaje, ¿sabes? Cuidado, 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 cuidado Madre mía Parece ahí el torete Y el vagín No sé qué coño hace ¡Yuhu! Bajad al ralentí Vale Estáis llegando ya, eh Pero el tolí ¡Abre, abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ahí! ¡Date! ¡No lo cierres! ¡No lo cierres! ¿Esto? Eh, a ver si se va a subir ¡Ca vida! Sí, sí, sí No tiene más ¿Pero la has visto o no la has visto? Sí, lo he visto, tío Pero no me ha dado tiempo a grabarlo ¡Ah, qué bueno! ¡Yuuu! ¡Vete, vete! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! Yo he tenido Hawái Les aprieto ¡Yuu! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Yuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda, tía! Me ha bajado la marcha Sí, es verdad ¡WTF! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡No es nuestro camión! ¡Ey! ¡Si fue nuestro camión! ¡No, no es nuestro camión! ¡Cae, cae, 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 cae! Yo creo que lo de ir con la luz encendida es un cantazo ¡Sí! ¡30, 54! ¿Habéis dicho? ¡57 ahora! ¡30, 57! ¡No lo paso! ¡Mmm! Es el que perdió, Rico El que perdió, ¿no? El que le robaron Seguro que le podéis vender la información, cara ¡Ajá! ¡Hombre! Aquí ¿Qué? ¿Qué es lo que hace el guardia hasta que hagan la entrega? ¿Eso es así? ¿Te hace un porrito? Hola, ¿estás? ¿Me quieres un porrete? Eh, no ¿Seguro? Seguro ¡Asteño! ¡Ja, sería! ¡Sí! ¡Está al fondo! ¡Está al fondo, maricarme! ¡Me estoy mojando! ¡Tengo la ropa húmeda, tío! ¡Madre mía! ¡Voy a una novia cabreada, hijo! ¡En el coche me queda! ¡Más por culo! ¡Está viviendo aquí con la puta niña! De verdad No, coño, que se tiró un cuesco y teníamos que airear Open arms Open, no No sé, da igual Yo qué sé, abre los brazos, dame un abrazo ¿Has pensado? No Ya me quedo yo por aquí mojándome por si alguien viene a jodernos, tranquilo ¿Qué es eso? Bueno ¿Quién pilota? ¿Hemos cambiado con antes? Sí ¿Crios? Bien ¿Qué es lo primero que dice el FBI cuando entra a una casa? Open door No, dice ¡FESBAND! Ah, sí Que por cierto he dejado dos minas en los hospitales cuando he ido a lutearlos para traer un material Así que seguramente algún cabrón se lo coma ¡Uuuuuh! Desde luego los lobos vienen a por nosotros, no sé cómo actúan con los coches ¡Uy, que lo mato! Pero yo en la cajetilla ya tengo una comida, cabrón Ya tengo la carne Venga, pues vámonos ¡Qué malo usted tiene tu perro, edúcalo! ¡Venga! ¡Va! Venga, me ha llegado el perro más rápido que vosotros ¡Tome, señor! ¡Come esa, esa! ¡Woohoo! Pues tiene todas las posibilidades de que eso haya ocurrido Por eso Ah, estamos todos, preparados que vienen los lobos ¿A que vienen lobos? Sí ¿Cómo no tienes armas? Porque cuando hice el cambio dejé las armas en el camión Genial Toma No No póñatelas con esas Los veo Creo que ya está, ¿no? Sí No, pero ya le hemos dicho dónde estaba Están yendo ellos Aunque no sé si lo encuentro, está cabreado Salí Quítense Quítense ¿Qué pasa? Oso Ha matado Ostias Ha matado, lo ha matado, lo ha matado Lo ha matado ¿Ha matado? Ha matado He matado ¿Ha muerto? Todo bien Ha sido bueno Creo que me he cargado el retrovisado Sí Acho No hay falta Esto creo que son waria house ¿Puede ser? Vale, a ver, a ver, a ver Si estamos hacia Norins Sí Uh, sí Ostia, lagazo 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 Cuando pasemos el BMP ya a la derecha Sí, sí, claro Gracias Falta tracción a ese coche Hostia, la niebla, tú No te veo, eh, creo Te me enseño en la ¿Los ves con las luces? Vale Y ahora creo que a la derecha, ¿no? Ahora mismo no sé dónde estoy Bueno, puedes nos adelanta, eh, grío Sí Sí, estamos las dos banderas de la pasarela del puente Vale, vale, estoy llegando Ya veo el cuadro Vale, no pasa nada Y ya pasamos a estar en zona segura, ¿no? No, todavía estamos en PvE En PvP Vale Vale, ahora estamos en PvP Hasta que no tomemos la carretera derecha Vamos a estar en zona PvP Vale Coño, que se me cala ¿Ya estamos en zona PvE? Sí, sí, sí Bien Ahora parece que un héroe nos mata Nos vemos respirar ¿Qué haces ahí, grío? El grío, lo has hecho genial Joder, tío Si se te ha roto, te espero Bueno, que poco iba a poder subirte Si el motor es tan rojo, no puedes No, no, amarillo Vale, vale Hostia, el motor amarillo ahora, tío No me jodas Bueno He quitado la bujía de usted Para que no se la lleve He quitárselo también al camión por si acaso Si han respawneado Aunque hay que reponer No, es que no sé realmente Pero vamos Ha acabado bastante machacado Pero bueno Ya se reparará